Bueno, mi juego. Mi juego se llama tricolchón y consiste en tres pruebas, las tres se hacen con colchonetas. La primera, carrera de carros. Los tenemos que dividir en dos, cada grupo en dos subgrupos, de guantes sonidos. Tenemos que llevar en una colchoneta, arrastrando unos subidos y los demás tirando. Llegamos hasta el cono, rodeamos el cono, dejamos la colchoneta y tenemos que traer la colchoneta hasta la línea verde, donde están los conos, empujando, deslizando. Llegamos hasta aquí traccionando y aquí soltamos la colchoneta y vamos tirando el club. El primero que llegue, cinco puntos. Si no llegan a rodear el cono, un punto menos y si se osca este, otro punto menos. Dividiros en dos y empezamos. Esta es como la tiramos. La segunda colchoneta, ¿cómo vamos? Es la misma. Rodeamos el cono, dejamos la colchoneta y nos vamos tirando. Nos va a ir tirando, como las carreras de sal. Bueno, chavales, no hay aquí, no hay aquí. No hay aquí. No hay aquí. Gracias. 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 Saluda, saluda, Laura. Saluda, saluda. Sí. Entonces, ¿lo tengo que cambiar en la hoja esta donde se ponen los iconos, no? ¿Ahí? Sí, sí. Porque cuando... ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Sí. Así, sí. No, no, no. Gracias. Sí. Gracias. ¡Gracias! 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 No salía entero. Estaba… Volvamos y junto… Unidos con todos los clubes y todos los baños. ¿El 1 allí? ¡El 1 allí! ¡El 1 allí! ¿Ahora hemos conseguido algo? Bueno, Palmera final ha sido un… ¡Lleva! ¡El 2! ¡Lleva! 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 ¡Gracias! Aquí hay uno, y aquí hay dos. Venid, señores. ¡Va, chavales! ¡Vale, está separado! ¡Separa uno y dos, eh! Uno aquí. El tercer juego, se llama, cuidado que te mojas. Y si alguno juega a cruzar el río, tenemos cada equipo dos colchonetas y solo podemos desplazarnos por encima de la colchoneta. Es decir, todos nos tenemos que ir a una colchoneta, ponemos la colchoneta a continuación, seguimos andando, todos nos tenemos que meter una colchoneta, volvemos con la colchoneta adelante para conseguir llegar primero. Cada persona que quise fuera, se moja y está eliminado. Pues mejor es mojarse, menos gente que hay, que los dos, tres que queden. El que gane tiene cinco puntos. El que gane tiene cinco puntos. Y luego, cada persona que llegue cerca es un punto más. ¡Ah! ¡Ah! Laura, muy listilla, ¿eh? No, 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 no. 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 No, 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 no.